¿Qué es la gestión de la reforma universitaria? Tenemos que reformar toda una mirada nueva en ciencia, en técnica, en extensión, en la mirada administrativa. Un día muy importante, poder hoy concretar esta oportunidad que me da la institución de asumir un cargo en la Secretaría de Asuntos de No Docentes es una responsabilidad enorme. Con la gratificación de sentir que el esfuerzo logrado valió la pena, que trabajamos sobre un estamento para la transformación de la universidad. Para lograr un estatuto, para consolidar la carrera no docente, para tener más capacitación. Lleva con muchas ganas. Uno siente este proyecto y si está en la universidad en una forma muy especial. Vamos a dar todo, como en todas las funciones que nos tocó cumplir. Vamos a dar continuidad a un trabajo muy importante que hizo nuestro compañero Carlos Vilte. Y bueno, ponernos a disposición de la comunidad universitaria, de docentes, estudiantes, pero fundamentalmente en esta área, en un área tan especial, de que ponen todo el esfuerzo, el compromiso y la actitud de todos los no docentes. Quisimos hoy asumir este último periodo de nuestra gestión con todo un equipo que nos va a acompañar en este lugar que fue el inicio de una mirada nueva, de un tiempo nuevo en la ULAR, para recordar desde dónde venimos, qué es lo que se gestó a partir de esa asamblea que nos llevó a muchos de nosotros a ser transitorios. Y después, con el marco de la reforma, con las dos elecciones que ya hemos vivido de un sistema nuevo en la universidad, nos permite seguir siendo autoridades que co-gobernamos la Universidad de La Rioja. Bueno, vamos a trabajar fuertemente con las instituciones de la sociedad. Queremos firmar convenios para ampliar la red de trabajo tres veces más. Es el plan que tenemos. Queremos firmar convenios con la sociedad civil, participar en lo que son las estructuras, tanto gubernamentales, provinciales, municipales, como en los centros vecinales, clubes y demás, que la universidad, a través de estos convenios, logre insertarse y que estas instituciones se inserten en la sociedad.